Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto tengo a Lora que ya nos tiene listo su reporte del día de hoy. Hola Karen y amigos El Portal, me encuentro aquí en el centro de la ciudad de Jalapa y el día de hoy les voy a platicar de las noticias más importantes de este día. En rueda de prensa, vecinos del fraccionamiento Ánimas a la Marquesa hablan acerca de obras que tienen irregularidades y que desarrollo urbano aún no les hace caso. Somos vecinos de varios fraccionamientos que hemos acudido en diversas ocasiones a la autoridad municipal planteando la problemática que nos aqueja, siempre en forma respetuosa e institucional sin que hayamos encontrado solución a los problemas más graves que nos aquejan. En relación al uso de suelo, todos estos fraccionamientos hacia allá, su uso de suelo es unifamiliar o residencial. ¿Qué implica eso? Que no se pueden construir edificios de más de dos pisos, que no puede haber comercio porque es un uso exclusivamente residencial. Sin embargo, hemos venido denunciando una serie de construcciones que incluso les dan permiso, porque los tenemos la constancia, el permiso aparece como casa habitacional de dos plantas y de repente terminan en edificios de cinco pisos. En el caso de Inmecafé, en el caso de Indeco Ánimas, hemos detectado, es un fraccionamiento, no sé si ustedes lo conozcan, pero que tiene muchas áreas verdes y tiene áreas comunes de estacionamiento. Las mayores partes de edificios que han construido, los construyen cerca de las áreas verdes o cerca de los estacionamientos comunes. Los construyen sin cajones de estacionamiento, porque todos los que viven en los departamentos, pues ocupan o las áreas verdes o ocupan las áreas comunes. El caso más notorio recientemente, el señor Tejeda, lo hemos dado a conocer, es la construcción que se está haciendo sobre el mismo lecho del lago de las Ánimas, violando reglamentos, incluso sin respetar ni el cauce del mismo lago. Sin importarles, el ambulantaje, tenemos años con un tianguis en la entrada de la avenida, que lo hemos explicado que es un tapón. Si ustedes han circulado por ahí, los martes y jueves es imposible, hay veces viene uno del 20 de noviembre y tardamos más de 20, 30 minutos en llegar a nuestros domicilios, porque prácticamente eso es un tapón que impide la circulación. Algunas escuelas de aquí de Jalapa suspenden clases y algunos maestros trabajan bajo protesta. Freddy Marcos en entrevista habla de que Sefiplan sigue sin hacer caso a los pagos del Ople. Fíjense que ayer se venció el término de cinco días para que el Secretario de Finanzas cumpla con lo depositado en las administraciones mensuales y si bien es cierto que no ha culminado el proceso electoral, puesto que falta que Sala Superior defina todavía el tema de Cozuleacaque, se entiende entonces que sigue teniendo que todos los días y horas son hábiles. Esto quiere decir que se le dio cinco días al Secretario de Finanzas para que pague todo lo que se le debe al organismo público local electoral. Ya fue amonestado el Secretario de Finanzas, hasta este momento me he comunicado por la mañana con el presidente del organismo público local electoral y no ha habido todavía algún depósito. Hay medidas de apremio que puede ser arrestamiento para arrestar al Secretario de Finanzas, multa, y hoy venimos a comentarles este tema, puesto que si hoy no se cumple con esta encomienda que la máxima autoridad en materia electoral, Sala Superior, dijo que tenía que pagarse, bueno, hay medidas de apremio que marca el artículo 332, dice, para cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y respeto a la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio, que son apercibimiento, amonestación, esa fue, esa que ya se aplicó, y multa de 50 hasta 5 mil veces el salario mínimo diario vigente general en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada y con ayuda del auxilio de la Fuerza Pública y arresto hasta por 36 horas, es decir, si no en 24 horas o en horas siguientes estaremos nosotros presentando para que estas medidas se lleven a cabo al Secretario de Finanzas. La multa podrá oscilar hasta 710 mil pesos. Bueno, nosotros urgimos esta necesidad puesto que se les debe aproximadamente tres quincenas a los consejos distritales que son los que llevaron a cabo la elección y también al programa de resultados electorales preliminares. Todavía se les debe cerca de 13, 15 millones a esa empresa. Es decir, son personas con capacidad calificada, maestros honorarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, vuelvo a repetir, es un asunto que hoy se debió, desde ayer se venció para dar cumplimiento a que la sala electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, le dio cinco días al Secretario de Finanzas. Y es ahora que oficialmente no está, no hay ese depósito. Entonces nosotros, como PRD, en las próximas horas estaremos presentando que se cumpla con esto que dice la ley del apercibimiento por 36 horas al Secretario de Finanzas y o se aplique la multa o pueda estar arrestado. También anuncian el seminario para aprender ajedrez del 5 al 6 de noviembre. En donde las escuelas interesadas fueron por voluntad propia. Tenemos requisitos de 300 escuelas, de las cuales se compenden los municipios de Chicuntiaco, Mizantla, Cuchique de Perrer, Colipa, Tenocitlan, Jico, Calapa, Coatzacoalco, Acayucan, el puerto de Veracruz, Cuatepec, Banderilla, la parte norte tenemos a Tantoyucan, Tuzpan, Cerro Azul, Naranjos, lo que es Pánuco, son las escuelas o municipios en donde vamos a estar con esta intervención. Cabe mencionar que todo ese trabajo que hemos realizado ha llamado al interés de la Fundación Casparo de Iberoamérica, en donde nosotros por una colaboración con ellos vamos a traer para el día 5 y 6 de noviembre a la ciudad de Jalapa en la normal Enrique Serra Examen, a 16 exponentes de talla internacional, en donde se encuentran por algunos nombres muy renombrables, Leóncio García, que es un periodista internacional español, en donde es un conferencista de lo que es el ajedrez, Miguel Iyesca Córdoba, que es multicampeón nacional de España, Adriana Salazar Barón, que lleva un año sin reconocida a nivel internacional sobre el ajedrez, el pre-ajedrez en las escuelas de preescolar, y que lo vamos a llevar a cabo los días 5 y 6 de noviembre del presente año. Anuncia en el 18 de noviembre un evento que tiene como nombre Cumbión Veracruzano, con más de 22 agrupaciones que participarán. Hoy para nosotros es un día muy importante, porque vamos a dar a conocer ante todos ustedes un gran evento que tenemos programado para que la ciudadanía asista a escuchar los mejores grupos del Estado de Veracruz. Es un evento que venimos planeando y que le hemos denominado el Cumbión Veracruzano, para que todos los compañeros y todo el público en general asista a ese evento que vamos a llevar a cabo el día 18 de noviembre en el Parque Colón, donde habremos de tener dos mega escenarios y vamos a tener 22 agrupaciones muy representativas del Estado de Veracruz. Realmente es muy importante que esto se difunda, porque queremos que la gente asista y disfrute de este festival, que es totalmente gratis, totalmente gratis, ya que el Sindicato de Filarmónicos está preocupado por difundir la música viva siempre. Es realmente el objetivo principal de este evento. Bloquean el centro de la ciudad de Jalapa y el presidente de Rafael Lucio, Leonel Ibreros Mendoza, nos habla acerca de esto. Nosotros le estamos pidiendo al señor gobernador que por medio de la Secretaría de Finanzas nos otorgue el recurso que le fue asignado a Rafael Lucio del Fondo Metropolitano, 3 millones 220 mil pesos, que es lo que estamos esperando desde el 2015 para construir el canal de lo que es el Rosario y la 3 de mayo. Desafortunadamente, del año 2015 a la fecha nos han traído que para el otro mes, que para la otra semana y bueno, no nos han depositado. La gente del Rosario y la 3 de mayo se nos inconformó porque hay otro desastre de la semana pasada donde arrasó con otros camiones, con otros coches y motocicletas. Todo lo que le pedimos al señor gobernador es que nos den el recurso, que ya está en la Secretaría de Finanzas desde el año pasado. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Por qué no se está? Desafortunadamente, lo que se comenta, es que el recurso no saben dónde está y que lo van a pedir a la Federación, pero yo creo que la Federación no nos va a dar más porque ya lo depositó el año pasado, 23 millones 220 mil pesos. Bueno, ¿por qué esperar cerca el día de hoy? Porque, bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos de nuestras autoridades, las fechas que nos han puesto, bueno, las hemos respetado, pero ya no aguantamos más. Nos han pasado los desastres naturales y bueno, contra la naturaleza, pues nadie va a estar a salvo. Bueno, queridos enemigos del portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos, hasta la próxima. Ahora vamos con Laura Rodríguez, que ya nos tiene lista su sección Crónica Política. Vamos a hablar de la actividad que realizan los partidos políticos, aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Los partidos políticos de Veracruz han estado muy activos. Por un lado, en el PRI se registró la expulsión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Obviamente, los panistas han hecho leña del árbol caído e inmediatamente convocaron a una conferencia de prensa para decir que ellos siempre habían dicho que Duarte era un mal gobernante y que iba a hacer mal las cosas. Por otro lado, también Morena ha anunciado la visita de Andrés Manuel López Obrador a Veracruz, claro, con nuestro amigo Cuitláhuac. Van a hacer una gira, una gira para ir preparando la campaña electoral 2017, aunque ellos dicen que es por otros motivos. Así andan los partidos políticos en Veracruz y mire, que entre ellos se están dando con tubo. Pasando al ámbito nacional, tenemos que para las celebraciones de Día de Muertos, los gobiernos de los estados decidirán si hacen puentes siempre y cuando garanticen los 185 o 200 días de ambos calendarios del ciclo escolar vigente, aclaró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El presidente Enrique Peña Nieto asiste este miércoles a la 107 Asamblea General del IMSS, donde se hará un balance de las acciones implementadas por esta institución en atención a sus 74 millones de derechohabientes. Y ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx, donde podré encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!